... ...pues bueno, tres años después del parón de la pandemia... ...San Joaquín vuelve a la carga... ...estamos ocupando todo el paseo de Inadejo... ...con nuestra tradicional carrera directo al corazón... ...una actividad con la que tratamos de celebrar... ...el deporte, los hábitos saludables... ...concienciar tanto al alumnado como a la familia... ...y a la ciudadanía que viene a visitarnos... ...y la verdad que lo esperábamos con muchísima ilusión... ...porque ya era demasiado tiempo sin salir a la calle... ...nosotros tratamos de ser la escuela fuera de la escuela... ...una escuela emocionante... ...y creo que hoy lo estamos consiguiendo... ...este evento la verdad es que estamos súper contentos... ...porque participan con nosotros como otro año... ...gente de AIM Perlinares... ...gente del taller ocupacional Luis Caro de Apronsi... ...también este año ha venido a hacer un show cooking... ...Pampa de los Sentidos... ...Cruz Roja también participa haciendo un taller de primer auxilio... ...y un largo etcétera de personas y de entidades... ...tanto públicas como privadas... ...hasta un total de 34... ...que colaboran, que contribuyen... ...ya sean haciendo talleres... ...o aportando recursos materiales... ...y estamos la verdad que súper orgullosos de... ...bueno de los acogidos y arropados que nos sentimos... ...a la hora de hacer esta actividad... ...así que desde aquí más agradecimiento... ...porque sin ellos no sería posible. Resumen en cifras es que nuestra séptima edición... ...que aquí concitamos a más de 400 participantes... ...entre alumnos, profesores, otros colectivos invitados y familias... ...y la verdad es que la cifra más importante... ...es que ponemos toneladas y toneladas de ilusión y cariño... ...para hacer este tipo de eventos.